Bienvenido a este nuevo video, mi nombre es Juan David Bustos de VisualBeatStudio.com y hoy vamos a ver 5 herramientas que todos los diseñadores y creativos deberíamos conocer y que nos van a ayudar mucho en nuestro trabajo. En la parte de abajo de la descripción de este video voy a dejar una tabla de contenidos y los enlaces de los cuales voy a estar hablando. Bueno, entonces pasemos a ver estas herramientas que realmente son muy interesantes. A mí personalmente la cuarta herramienta es la que más me gusta. La primera herramienta que tenemos acá se encuentra en esta página que se llama fontjoy.com y esta nos permite combinar fuentes tipográficas. Entonces acá nosotros en la parte de arriba le podemos decir si queremos que sean muy contrastadas las fuentes tipográficas o que sean más similares. Por ejemplo, le voy a dar acá en más contrastadas y le voy a decir generar. Entonces él me va a generar una combinación de familias tipográficas que después puedo descargar muy fácilmente. Si por ejemplo esta no me gustó, le puedo dar otra vez acá en generar y acá también le podría dar si lo quiero ver con fondo blanco o fondo oscuro. Si me ha gustado esta por ejemplo, entonces le puedo dar un clic y él lo abre en Google Fonts donde lo puedo descargar de forma gratuita. Entonces es una manera muy interesante y muy fácil para combinar fuentes tipográficas. La siguiente herramienta que les traigo es esta que se llama Pattern Monster y con esta entonces podemos generar y ver muchos, muchos patrones. Entonces al entrar en la página, acá podemos colocar por ejemplo círculos, bueno, toque en inglés, círculos, triángulos, bueno, lo que nosotros queramos y podemos bajar y ver los resultados. Entonces acá por ejemplo, si yo quisiera este patrón de acá, vale, puede ser este, le doy un clic y acá lo puedo editar, le puedo dar más zoom, menos zoom, le puedo decir la posición, le puedo jugar también con la posición vertical, puedo cambiarle lo que es el ángulo, los colores, por ejemplo vamos a cambiarle acá a un amarillo y acá entonces le podríamos descargar en la parte de abajo en PNG y en SVG. Acá por ejemplo, le puedo decir volver a empezar o que me inspire para que genere más patrones de forma aleatoria. Y bueno, también algo muy interesante es que acá abajo podemos decirle las dimensiones. Entonces por ejemplo, le puedo decir que sea 5000 por 5000 píxeles y al descargar el PNG va a quedar con ese tamaño. Muy útil para generar entonces patrones. La siguiente herramienta que traigo acá, bueno, muy seguramente ya la han visto, es Platicón y esta nos permite descargar íconos gratuitamente. Entonces acá podemos colocar un término, por ejemplo, casa y le damos en buscar y entonces acá nos van a aparecer muchos íconos relacionados con ese término. Estos íconos los podemos descargar fácilmente, por ejemplo, digamosle clic a este y lo podemos descargar en PNG y en SVG. En SVG entonces tendríamos que tener un plan de pago. Si bien es cierto que tenemos que tener un plan premium para poder descargar estos íconos en formato de vectores, voy a mostrarte una manera en la que los puedes descargar en PNG que es gratis y desde Illustrator los puedes convertir a vectores y es muy muy sencillo y muy rápido. Descarguemos por ejemplo este acá, le voy a decir descargar en PNG. Por supuesto acá nos dice, bueno, que debemos darle la atribución, entonces en los diseños donde lo utilices puedes acá copiar el enlace y lo pegas pues para darle el crédito al autor. Vamos entonces ahora a Illustrator. Muy bien, acá entonces desde Illustrator vamos a traer lo que es ese PNG, le damos en archivo, colocar, lo buscamos, acá está, le doy un clic y acá lo tenemos. Como te das cuenta pues en PNG es una imagen, no puedo editar sus vectores, pero como está también de buena resolución lo podemos seleccionar, ir acá en la parte de la derecha a las propiedades, darle calco de imagen, le decimos por defecto y después en expandir y listo, ya lo tendríamos como vectores. Acá entonces podemos, bueno, tiene algunas partes blancas, como te puedes dar cuenta si lo coloco acá, entonces lo podemos desagrupar, listo. Pero seleccionamos acá con esta varita mágica los colores blancos y le damos en suprimir y listo, ya tenemos entonces acá nuestros vectores y acá los podemos editar, modificar, cambiar el color, bueno, lo que nosotros queramos. Uy, acá no me cambié el color, seguramente es porque está en escala de grises, entonces vamos acá, en color, le decimos en RGB, listo. Por si te llega a pasar también eso, entonces así lo puedes cambiar. Vamos entonces ahora a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es, bueno, otra también que tenemos de íconos gratuitos, se llama Endless Icons y también tenemos muchos íconos que podemos descargar de forma gratuita. La siguiente y esta me gusta muchísimo es esta que dice Social Media Sizes. Con esta, bueno, vamos acá arriba a la parte del principio, lo que hacemos es que podemos encontrar los tamaños de todas las redes sociales. Muchas veces tenemos proyectos donde necesitamos crear publicaciones para redes sociales y, bueno, los tamaños cambian. Entonces, acá nos aparecen todos los tamaños actualizados. Por ejemplo, veamos en Instagram. Vamos a darle un clic y él nos lleva entonces a Instagram. Acá nos dice cuándo fue la última actualización. Acá incluso podemos bajar algunas plantillas para anuncios de Instagram y si bajamos un poco más, entonces acá nos da la información que necesitamos. Por ejemplo, en el feed de Instagram, el tamaño es de 1.200 por 1.200. Para video también. Para las historias, entonces acá también nos aparecen los tamaños. Incluso la duración. Es una información que es bastante útil y así ahorramos tiempo para no estar buscando de página en página cada uno de los tamaños. Por ejemplo, vamos acá a YouTube y listo. Entonces, acá nos aparece toda esta información. Bastante, bastante útil. Y, bueno, vamos a pasar entonces a la quinta herramienta que les he traído. Y, bueno, esta es una pregunta que me hacen muy constantemente y es de dónde pueden sacar buenas imágenes. Ya sabemos que para que tengamos buenos diseños también necesitamos buenas imágenes de buena resolución. Entonces, les he traído tres páginas que son las que yo más utilizo donde podemos descargar imágenes de forma gratuita y además de eso, libres de derechos de autor. Voy a dejar también en la parte de la descripción unas páginas más de otros bancos de imágenes gratuitas que pueden revisar. Estas páginas tienen imágenes realmente buenas, de excelente calidad, aunque, bueno, no tienen tanta variedad como los bancos de imágenes de pago. Pero, bueno, vamos a darle una mirada. Acá, entonces, podemos ver esta que se llama pexels.com.es para que esté en español. Y acá, entonces, bueno, podemos ver todas estas imágenes que son completamente gratis, libres de derechos de autor. Y además de eso, en esta también tenemos videos. Entonces, si le damos acá en videos, pues, nos aparecen algunos videos que podemos descargar. Funciona bastante bien. Es muy sencillo. Solamente seleccionamos la imagen y le damos en descarga gratuita. Y listo. Entonces, él la empieza a descargar. Acá, entonces, le podemos copiar lo que es los créditos del autor, pues, para colocarlo en nuestros diseños si queremos apoyarlos. Y, bueno, es muy, muy buena. Además de eso, bueno, también tenemos otra acá que yo utilizo bastante que es OnSplash. También funciona muy similar. Esta sí no tiene videos, pero funciona muy similar. La seleccionamos y le decimos descargar. Y tenemos esta que es pixabay.com.es. Entonces, bueno, en esta también tenemos acá un buscador donde podemos buscar por términos. En esta sí tenemos que crear una cuenta, pero es completamente gratis. Entonces, no hay ningún problema. Y acá también, entonces, tenemos la opción de encontrar videos que también son de buena calidad y los podemos descargar. Entonces, acá podríamos colocarle, por ejemplo, videos de casa. Y, bueno, acá entonces podrían aparecer. Le daríamos un clic y acá le daríamos en descarga gratuita. Y, bueno, cuando iniciamos nuestra sesión, la podemos descargar en muy buena calidad. Y, bueno, esas entonces han sido las cinco herramientas que te traía. Son completamente gratis y de verdad que nos pueden ayudar mucho para acelerar nuestro trabajo cuando hacemos diseños. Me encantaría saber cuál ha sido tu favorita o si tienes alguna otra herramienta que utilices, la puedes dejar también en la parte de abajo de los comentarios para complementar la información de este video. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerda que si te ha gustado, puedes darle me gusta y suscribirte al canal, compartirlo con tus compañeros, con tus amigos, que eso me ayuda bastante. Y también dejo en la parte de abajo los enlaces para que puedas encontrarme en las redes sociales. No siendo más, entonces me despido. Te deseo una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!